La línea de ayuda del Children's Trust, ¿cómo podemos ayudarle? Me dijeron dónde encontrar el programa más cercano para después de la escuela. Me informaron dónde obtener vacunas grandes. Me recomendaron un buen programa para mi hijo con necesidades especiales. Fueron una gran ayuda. Llama al 211, la línea de ayuda del Children's Trust, para obtener ayuda con tu familia. Hemos ayudado a muchos, ahora podemos ayudarte a ti. Marca el 211, la línea de ayuda del Children's Trust. Porque todos los niños son nuestros niños. Marca el 211, la línea de ayuda del Children's Trust.